¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video de Dragon City. Primero que nada, quiero agradecerles a todos ustedes porque ya somos más de 111 mil suscriptores. Hoy, domingo 11 de marzo, hemos llegado a esa cantidad, 111 mil. Actualmente somos 111 mil 55 y de verdad estoy muy agradecido con todos ustedes. Por cierto, hace 2-3 horas subí un video de la isla Oni, una guía completa de cómo conseguir a los 3 dragones. Por si no han visto ese video, pues se los recomiendo para que estén al tanto de toda la isla Oni, por supuesto, que demoraría 3 días. También en ese video dije que si llegaba a mil me gusta, pues me iba a conseguir a los 3 dragones, incluyendo al nuevo, por supuesto, que hay que pagar un poquito de dinero. Y pues nada, agradecerles por todo su apoyo. Y nada, hace como 4 o 5 horas aproximadamente, a las 7.30 de la mañana, la página oficial de Dragon City dio a conocer los elementos del siguiente heroico, el noble dragón Supertinción. Si no me equivoco, es que a veces digo mal el nombre, perdón. Pero bueno, pues ya dio a conocer los elementos del siguiente heroico. Y la verdad, mi opinión, me ha decepcionado, la verdad, mi humilde opinión me han decepcionado. Aquí en pantalla están viendo claramente la imagen de los elementos del noble dragón Supertinción. Espero no decirlo mal. Pero bueno, pues los elementos que trae es oscuridad, bélico, eléctrico y agua. Ya saben que los heroicos, pues 4 elementos, por supuesto. Y la mayoría pensaron que este heroico iba a traer el elemento primario. Y la verdad, no sé por qué pensaron que iba a traer el elemento primario. Yo no... Yo ya sabía que no iba a traer el elemento primario porque, como les digo, recientemente no tiene ni un mes que el elemento primario se incorporó al juego. Y ya ustedes pensando que el siguiente heroico va a traer el elemento primario. La verdad, demasiado rápido lo miraría yo si pusiesen este heroico con el elemento primario. Pero yo ya sabía que no lo iban a poner así porque recientemente el elemento se agregó. Y yo creo que la verdad, ahorita este 15, jueves 15, saldría la carrera con este heroico. Yo creo que para dos carreras siguientes vendría el heroico con el elemento primario. Comenzando esta, esta que viene con el nombre de la un Supertinción. Para la siguiente, no tampoco. Digamos que esta carrera y otra más no van a traer el elemento primario. Pero para la tercera carrera que viene, según yo creo que puede traer el elemento primario el otro heroico, por supuesto. Pero por el momento no, creo que no, porque recientemente se agregó el elemento primario. O de seguro para la siguiente, tal vez lo incorporen en un heroico, por supuesto. Pero bueno, pues también hay cambios porque dijeron que han equilibrado las mejoras y las recompensas para cada vuelta. Dice, Rewards Every Lap. Disculpe mi inglés que es demasiado fatal, es muy malo. Dice, Rewards Every Lap, que serían recompensas cada vueltas. En las anteriores carreras heroicas las recompensas eran cada dos vueltas. Y ahora van a ser las recompensas cada vuelta. Una vuelta uno, una vuelta dos, tres, etcétera, etcétera. Así que la verdad, pues tendremos recompensas cada vuelta. Eso es muy bueno, la verdad. Espero que sean recompensas muy buenas. Ya saben que la recompensa de la vuelta siete, las diez y las doce, pues es la recompensa para conseguir al Dragón Supremacía. El, sí, el noble Dragón Supremacía. Que bueno, pues fue uno de los primeros heroicos que salió en el juego. Si no me equivoco, vamos a darle aquí. Vamos a ver la colección. Primer heroico. Vamos a ver, primer heroico. No fue uno de los primeros que, digamos, fue el último de la primera colección de primer heroico. Pero bueno, yo ya lo tengo, lo tengo nivel 30 por acá. Y lo tengo con rango de tres de oro, perfecto. Este lo van a estar dando de recompensa en la carrera heroica del noble Dragón Supremacía. ¿Sí? Una vuelta siete, una vuelta diez, las tres piecitas. Claramente hay que conseguir las tres piezas. Después que consiga las tres piezas, puedes hacer lo que ya es. Puedes hacer con las piezas lo que tú quieras venderla. Yo creo que te dan como un millón de oro aproximadamente. A ver, yo tengo las piezas todavía de los heroicos pasados. Quiero ver cuánto oro dan. Por ejemplo, dan un millón de oro entonces. Yo la verdad no lo quiero vender porque a mí me gusta tener esto aquí en el almacén. Pero bueno, pues no sé ustedes. Ya después cuando consigan al Supremacía, pues si quieren vender las piezas, pues háganlo. Para tener un poquito más de oro, por supuesto. Pero bueno, pues vamos a hablar sobre los elementos que este noble Dragón, este heroico nuevo, su superstición, espero no decirlo mal, que a veces me equivoco, perdón. Le hará crítico a siete heroicos, si no me equivoco, ¿verdad? Porque trae elementos, oscuridad, bélico, eléctrico y agua. Le hará crítico, si no me equivoco, espero no estar mal, siete heroicos, ¿no? Sí, 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 si no me equivoco, así quiero ver la tablita. Es que por aquí tengo una tablita que la guardé. Joder, es que a veces pierdo las tablitas donde las guardo. Un momentito. Es que una tablita de los elementos que le hará crítico y todo eso, sí es que recuerdo donde la guardé en la computadora. Porque a veces pierdo esto. Sí, a veces pierdo las tablitas donde tengo la información, qué elemento le hace crítico uno y todo eso. Es que no quiero andar viendo en las arenas todo eso. A ver, un momentito. Es que la perdí, sí, 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 la perdí. Correcto, la perdí. Aquí voy a hacer un pequeño corte porque quiero buscar esta tablita para hablar más detallado de todo esto, por supuesto. Bueno, pues ya estoy de regreso. Ya encontré la tablita de las fortalezas y las debilidades de los elementos. ¿Saben qué elemento le hace crítico a uno? Ya saben que cada elemento le hace crítico... Un elemento le hace crítico a dos, mejor dicho. A excepción del puro, legendario y primario. Ya saben que el puro le hace crítico al legendario. El legendario le hace crítico al primario. Y el primario le hace crítico al puro. Así que esos tres elementos solo le hacen crítico a uno. Y los otros, pues, le hacen crítico a dos. Así que, como les estaba diciendo, el elemento... Bueno, perdón. El noble dragon super extinción. Espero decirlo bien. Que siempre me dicen Joker, así no se dice. Es hacerle crítico a siete heroicos. Ya saben que, bueno, siete heroicos va a hacer gran diferencia. Bueno, es mucho, la verdad. Así que, bueno, pues, vamos a ver lo que serían los elementos. El noble dragon... A ver un momentito que estoy viendo esto acá. ¿Cómo le hago? A ver. Aquí está. Creo que aquí está bien, ¿no? Sí, ahí está. Trae elementos de oscuridad. El elemento de oscuridad le hace crítico a lo que sería al metal y a luz. Así que vamos aquí. Vamos a darle a dragones heroicos. Y lo que sería el elemento de oscuridad le hace crítico al metal y luz. Así que le va a hacer crítico al noble dragón sacerdote. Así que el noble dragón super extinción, este nuevo heroico, le va a hacer crítico al noble dragón sacerdote. Porque la oscuridad le hace crítico a luz. También el luz le hace crítico a la oscuridad. Pero, bueno, pues, el siguiente elemento sería bélico o war. Así que ese elemento le hace crítico al tierra y al fuego. Así que vamos a ver qué elemento, el tierra y fuego. Creo que no hay ninguno, ¿no? No, no hay ninguno. Tierra y fuego. Así que no. Así que el elemento bélico no le va a hacer crítico a ningún heroico, ¿no? A ver. El oscuridad le hace crítico al metal y a luz. Así que le va a hacer crítico al sacerdote. Le va a hacer crítico también al... ¿Dónde está? Le va a hacer crítico... Aquí está al noble dragón núcleo. También le va a hacer crítico. Ahí son dos. Y también le va a hacer crítico al noble dragón tecnología. Ahí son tres. El elemento oscuridad le va a hacer a estos... A estos tres dragones críticos. Al octano, perdón. Al tecnología y al sacerdote. El elemento bélico no le va a hacer crítico a ningún heroico. Porque ningún heroico trae elemento primario. Perdón, el elemento principal, tierra y fuego. Así que, bueno, ese no cuenta. El eléctrico, bueno, le va a hacer crítico a lo que sería... A ver, ¿dónde tenemos el eléctrico? Aquí tenemos... ¿Dónde está? A ver, ando un poquito ciego, disculpen. El eléctrico. Aquí está. El eléctrico, él le va a hacer crítico. ¿Dónde está? El eléctrico le va a hacer crítico al agua y al metal. Así que, bueno, pues, ¿dónde tenemos agua? Otra vez el metal, ¿no? Sí, el eléctrico le va a hacer crítico al agua y al metal. A ver, solo vamos a contar el agua. ¿Dónde tenemos agua? El noble dragón marea tenemos uno. Entonces serían cuatro. Contando los anteriores serían cuatro. El noble dragón marea serían cuatro. Otro que tenga mar de principal y ninguno más, ¿no? No, no tiene ninguno mar principal. Ahí serían cuatro. Y el agua le hace crítico al fuego y al bélico. Y aquí tiene bélico, quiero ver. El supremacía es uno, son cinco. El reino son seis. Y el reina son siete, ¿va? Porque ninguno trae fuego principal, no. Entonces, como se los dije en el inicio, este no, este heroico nuevo, el noble dragón super extinción, le hará crítico a siete heroicos. Solo el bélico, la verdad. El bélico no me convence. Ya que no le hace crítico a ningún heroico, no. No le hace crítico a ningún heroico. Pero la verdad, viendo el diseño, no le veo nada de eléctrico en diseño a este nuevo, a este heroico nuevo. La verdad, me gustaría que en vez del eléctrico le pusieran un planta. Porque, como verán, el diseño tiene como en la varita que tiene. Ya saben que es un mago, porque la descripción dice que es un mago. Entonces, tiene, digamos, una pluma verde. Así que, digamos, por la apariencia, tendría que tener un elemento planta en vez del eléctrico. Porque yo, la verdad, no le veo nada de eléctrico a este heroico. Pero, bueno, pues, como les estoy diciendo, este heroico traería, haría, perdón, crítico a siete, a siete heroicos, como los mencioné ahorita. Por cierto, recientemente, en la página de DC, Nick Maren, de Dester, de Enter Arts, ha puesto las recompensas de cada vuelta. Las recompensas serían desde la vuelta número dos, que sería una orbe común. En la vuelta tres, comida. En la vuelta cuatro, quince gemas. En la vuelta cinco, un cofre de plata. Que esos cofres, pues, contienen comida, oro y gema. En la vuelta seis, lo mismo, un cofre de plata. En la vuelta siete, la primera pieza, el noble dragón supremacía. En la vuelta ocho, orbe raro. En la vuelta nueve, un cofre de plata. En la vuelta diez, la segunda pieza del noble dragón supremacía. En la vuelta once, otro cofre de plata. En la vuelta doce, la tercera pieza y obtenible ya el noble dragón supremacía. En la vuelta trece, el cofre de plata. En la vuelta catorce, orbe muy raro. En la vuelta quince, el noble dragón superstición, perdón, asegurado. Este heroico no es que llegando a la vuelta quince te lo van a dar, no. Es que, digamos, llegas a la vuelta quince, vas a segundo lugar. Ya lo tienes asegurado, ¿va? Ya lo tienes asegurado. En la vuelta dieciséis, orbe, vico. En la vuelta diecisiete, un cofre de plata. En la vuelta dieciocho, doce, perdón. Doscientos tokens de oscuridad para mejorar tus hábitats de oscuridad. En la vuelta diecinueve, veinticinco, orbes de... ¿Perdón? Perdón, 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 perdón. Esto, esto creo que está mal. Esto creo que está mal. Aquí me ha sorprendido porque ahorita lo estoy viendo. En la vuelta diecinueve, veinticinco orbes de heroico. No, 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 no sé si esté mal que lo haya puesto esta página donde saco información, pero... Veinticinco orbes de heroico. La verdad, yo hace un mes, o hace un mes y medio, dije que iban a dar orbes de heroicos. Y muchos dijeron que era mentira. Y aquí esto puede ser que lo esté confirmando de que sea verdad. Orbes de heroico. Veinticinco orbes de un heroico. Esto, esto me sorprendió a mí también, ¿no? La verdad, esto me está sorprendiendo a mí bastante. Pero bueno, vuelta diecinueve, veinticinco orbes de heroico. No sé si esté mal, pero bueno. Vuelta veinte, veinticinco orbes de muy raros. En la vuelta, perdón, en la vuelta veinte, cincuenta orbes de muy raro. En la vuelta veinticinco, veinticinco. Pero, en la vuelta veinticinco, veinticinco orbes de heroico. De vuelta, o de nuevo van a estar dando orbes de heroico. En la vuelta veinticinco, veinticinco orbes de heroico. Así que ya serían cincuenta orbes de heroico. En la vuelta treinta y cinco, perdón, en la vuelta treinta orbes de épico. En la vuelta treinta y cinco. Treinta y cinco orbes de heroico. Ahí serían ochenta y cinco, si no me equivoco, ¿verdad? Es que a veces esto con la matemática es muy mal A ver, 25 Y 25, una vuelta de 25 Serían 50 más 35 Serían 85 Ya en la vuelta de 35 tendríamos orbes de heroicos En la vuelta 40 400 tokens de metal para mejorar nuestros hábitats de metal De metal, perdón Y en la vuelta 45, 45 orbes de heroicos Así que serían 130 Aproximadamente, 130 en total Si llegamos a la vuelta 45 De orbes de heroicos Y podremos crear un heroico Pero la verdad no sé de qué heroicos sean No sé si sean heroicos random O si sean del mismo heroico en cada vuelta que he estado mencionando Y en la vuelta 50 Orbe legendario La verdad, estoy sin palabras No había visto esta recompensa Y esta es mi reacción Dije, la verdad, esto me está sorprendiendo Yo lo di en un video Ya lo voy a buscar ahorita el video Quiero ver si lo encuentro Que fue así como un mes, mes y medio Este video se está haciendo demasiado largo Pero creo que se merece un buen like A ver, creo que lo mencioné en un video Uf, fue hace mucho Fue como en febrero o enero Finales de enero, si no me equivoco A ver, dije que iba a haber Orbes Antes que saliera el árbol de la vida Si no me equivoco, ¿verdad? A ver Antes que salieran las alianzas y todo eso A ver, a ver, a ver Quiero ver Fue inicios de enero No sé si no me equivoco A ver, siendo perdido A ver, a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que me pasé, ¿no? Creo que me pasé Me pasé Sí, me pasé Me pasó un poquito Creo, ¿no? Sí, me pasó un poquito A ver, a ver si lo encuentro Es que en un video dije Que iban a dar orbes de... Aquí está Fue el 2 de febrero De este año 2018 Que subió un video Se acercan las orbes de heroicos El 2 de febrero Subí ese video Donde lo titulé Se acercan las orbes de heroicos Y aquí está Lo he mencionado Las recompensas En la vuelta 19 En la 25 En la 35 En la 45 Van a estar dando orbes de heroicos Así que bueno chicos A gastar muchas gemas A agarrar O a coger la tarjeta de sus padres Para meterle gemas Y llegar a la vuelta 50 Porque queremos orbes de heroicos Y la verdad No sé No voy a prometer nada Pero es que Viendo que van a dar Buenas recompensas En la vuelta 19 Que son orbes de heroicos En la vuelta 25 Orbes de heroicos En la vuelta 35 Orbes de heroicos Y en la vuelta 45 Orbes de heroicos No sé La verdad no sé Si va a ser fácil No sé si va a ser difícil Así que bueno Pues ya saben que Un día antes O sí Un día antes Cuando salga la carrera heroica El jueves sale la carrera Así que sería el miércoles Yo les traeré Todas las vueltas reveladas Que ítems pide Cuánto tiempo hay de esperar Y todo eso Pero bueno Yo Yo creo que hasta aquí Voy a ir dejando el video Espero que le den me gusta Que sea apoyado Que este video también Llega a más de mil me gusta Me sorprendió Que estén dando Orbes Heroicos Y yo lo confirmé Hace Un mes Un mes y 10 días Fue el 2 de febrero Así que el video En la descripción De mis redes sociales Yo me despido Y suscribirse al canal Por supuesto Nos vemos al próximo video Guapos Chau 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 Gracias.